Para nadie es un secreto que las selecciones europeas poseen grandes jugadores que rinden en las ligas futbolísticas más importantes del mundo Así que el día de hoy te traigo un enlistado con las 10 selecciones europeas más valiosas Los valores los tomo de la red de transferencias futbolistas y equipos Transfer Market Que se basa en estadísticas, ligas de competición y edad para poner un valor determinado a un jugador Esta web presentó una lista con las selecciones más caras europeas y noté que presentaba algunos defectos Así que me encargué personalmente de mover a algunos jugadores que no estaban en ciertas selecciones Que eran muy importantes para que se mantuviera en esa posición o subiera de posición Así que en este video verás la lista completamente hecha Así que vamos a verlo Comenzando con el ranking tenemos a Dinamarca en el puesto 10 con un valor total de 388 millones de euros Ubicándose en el puesto 19 del ranking FIFA y con una edad media de 27.3 años Su jugador más valioso es el del Manchester United, el delantero centro Rasmus Hoagland de 65 millones de euros Le sigue Andreas Christensen defensor del Barcelona con 40 millones de euros La siguiente selección en la novena posición es la de Noruega Con un valor de 429 millones de euros se encuentra en el puesto 44 el ranking FIFA con una edad media de 26 años Aquí hay dos jugadores que marcan la diferencia y seguramente los conocerás Hablamos de Erling Haaland y de Martin Odegaard El primero es junto con Jude Bellingham el jugador más caro del mundo actualmente con un valor de 180 millones de euros Y el segundo Martin Odegaard 90 En cuanto a la octava posición aquí se ubica Bélgica Los belgas suman un valor total de 563,8 millones de euros Los belgas se ubican en el puesto 4 del ranking FIFA con una edad media de 26.3 años Los dos jugadores más caros juegan en el Manchester City Hablamos de Jeremy Doku con 65 millones de euros 21 años Y Kevin De Bruyne como no con 60 millones de euros Ya luego 5 millones abajo le sigue Eloy Sopenda De 23 años jugador del Leipzig 55 millones En el puesto 7 se ubica la selección italiana 640.5 millones de euros Puesto 9 en el ranking FIFA con una edad media de 27.9 años El más caro es el mediocampista del Inter de 26 años Nicolo Varela Hablamos de 75 millones de euros de valor Otros dos que le siguen de cerca son Federico Chiesa y el otro Federico Di Marco Ambos con 50 millones Seguidamente en la sexta posición nos encontramos a Países Bajos o Holanda La naranja mecánica tienen un valor total de 644 millones de euros Están en el puesto 6 del ranking FIFA con una edad media de 26.4 El más caro es el jugador del Barcelona Frenkie de Jong 80 millones de euros Ya luego a mí me sorprende Xavi Simons de Leipzig con 20 años y 70 millones de euros Y 5 millones atrás tenemos a Matthijs de Leipzig con 65 millones de euros En la quinta posición se ubica Alemania El cuadro de Julian Nagelsmann suma un valor total de mercado de 776 millones de euros Se ubica en el puesto 16 del ranking FIFA con una edad media de 29.7 años El jugador más caro es el joven del Bayern Munich Musiala con 110 millones de euros Seguido de Florian Wirtz de Leverkusen con solo 20 años y 100 millones de euros Y a una distancia de 20 millones de euros tenemos a Leroy Sané también del Bayern Luego en el puesto 4 tenemos a España Esta selección vale en total 972 millones de euros Tienen una edad media de 27.3 años Se ubican en el puesto número 8 del ranking FIFA Y su jugador más caro es el pivote del City Rodri con 110 millones Luego le sigue el mediocampista del Barça Pedri 90 millones Y con el mismo precio Gaby Uno que me tiene un poco dudando es el precio de Lamin Yamal Que acumula 60 millones de euros Si bien es cierto apenas tiene 16 años y juega en una liga muy competitiva No ha notado demasiado esta temporada Y para que valga 60 millones pues eso es que tiene unas estadísticas importantes Así que dejen su opinión en los comentarios Portugal es la que se queda con el puesto número 3 ya en el podio Sumando la monstruosa cifra de 1 billón 14 Se ubica en el ranking FIFA de 7 Con una edad media de 27.9 El jugador más caro de los dirigidos por Roberto Martínez es Rafael Leao El jugador del Milan muy joven llega a la cifra de 90 millones de euros Ya luego le sigue el defensa central del Manchester City Rubén Díaz Con 80 millones de euros Y con la misma cifra Bernardo Silva su compañero Si hablamos de Cristiano Ronaldo El bicho ronda por los 15 millones de euros Y si está muy bajo de la cifra que mencioné anteriormente Los jugadores de Portugal Pero es que la red Transfer Market se basa en eso En las ligas La competitividad que hay Y obviamente Cristiano ha decaído en su valor por la edad Por el equipo en el que juega Con la medalla de plata de este listado Se ubica Francia en el puesto 2 No solo están en el puesto 2 de esta lista Sino que también del ranking FIFA Con una edad media de 27.3 años Y la abismal cifra de un valor de mercado total En un billón 191 millones Los jugadores que forman este precio Entre ellos se encuentran Kylian Mbappé como el más caro 180 millones O la dupla francesa del Real Madrid Del medio campo Camavinga y Chouameni Que ambos cuestan 90 millones Uno que me sorprendió fue Antoine Griezmann Que está haciendo una temporada genial Con el Atlético de Madrid Que apenas vale 25 millones Hay que tomar en cuenta también la edad ¿Verdad? Finalizando con el enlistado de Transfer Market Tenemos en primera posición a Inglaterra Que también es la selección más cara En todo el mundo Si hablamos de Comebol Con Cacaf y Europa El equipo de León Suma la cantidad monstruosa De un billón de euros 195 millones El jugador más caro de esta selección Ya supondrán quién es Es el que está presente en la portada de este video Jude Bellingham Con 180 millones de euros Y es que debo decir que Transfer Market omitió a Bellingham A nombres como Madison O Stones Así que me tomé el tiempo De añadirlos Obviamente no podía dejar atrás su precio Otros jugadores muy caros De esta selección son Declan Rice Y Bill Foden 110 millones Bukayo Saka 120 Y Harry Kane Con 110 también Bueno amigos Hasta aquí llegaría el video de hoy Muchísimas gracias por verlo Dale like si te gustó Suscríbete Si sigues el contenido Y deja tu opinión en los comentarios Muchísimas gracias Hasta la próxima